Bueno, muy buenas a todos otra vez, como os decía antes, mi nombre es Daniel Yuste, de la empresa del SAT, de aquí del aeropuerto de Teruel. Estamos embarcados con el CITA, pues en el proyecto de la incorporación del dron como herramienta a todo el tema del pastoreo. Y bueno, pues en base al vídeo que hemos estado viendo, yo os voy a dar alguna pincelada de los datos, de la información que hemos podido recoger y valorar, porque hemos puesto el vídeo, el vídeo está muy bonito, es muy explicativo, pero bueno, más al detalle porque os hagáis una pequeña idea de todos los intringulis que nos hemos visto. Comentábamos ahora en el café que yo era desconocedor de todo este mundo, las cosas como son, yo vengo del sector aeronáutico, llevo trabajando con drones aproximadamente unos 15 años, que no nos pilla de nuevas, entonces aquí una de las cosas, por ejemplo, que yo principalmente tuve que informarme era el funcionamiento de los perros a la hora de cómo se sincronizaban. A mí me dejó muy perplejo el que los perros ni se hablaban, entre comillas, se miraban y ya iba cada uno a un lado, o sea, sabían perfectamente cuál era su papel dentro del trabajo. Bueno, pues si os fijáis, sobre todo en este, bueno, el trocito este que estábamos en campo cerrado, en valle cerrado, el drone va haciendo poco más o menos esas limitaciones de lado a lado, pues precisamente para simular un poco esa labor de los perros. También es cierto que comentábamos antes, nos dimos cuenta también que cuando hacíamos alguna comparativa con el animal, con el perro, los animales iban mucho más acelerados. Cierto es que con el drone al principio sí que se asustaban un poquito, pero bueno, luego ya veíamos que iban a una velocidad más continuada, ya no teníamos que ir azuzándolas tanto pues para que siguieran continuando el camino, en este caso hacia el redil. Bueno, pues hemos estado viendo una serie de circunstancias, pues lo que os comentaba antes también, cuando estaban con los becerros recién nacidos, pues hacían piña, o sea, no respondían de la misma manera. Hemos tenido problemáticas también, como el día de hoy, que no sé si vamos a poder llevar a cabo luego la demostración, el tema del viento, nos guste o no nos guste, pues esto es una realidad. En Valle también vimos uno de los días que subimos que había también bastante viento, bueno, pues son valores también a testear y a controlar. Lógicamente, pues cuanto más viento, más rendimiento de una aeronave, más consumo de batería, menos eficiencia en tiempo, más necesidad de baterías, más peso de carga con el que tenemos que subir al monte, o sea, bueno, pues también lo mismo, nuestras propias tablas, nuestras propias estadísticas, ya relacionadas directamente al sector del drone, relacionado con la aeronáutica, aplicado al tema de la agricultura. Aquí hemos hecho algo, ciertamente, muy básico, porque ha sido imagen pura y dura, me refiero, esto es un drone convencional, de los que conocemos Ready to Fly, para, literalmente hablando de Chalos a Bola, recién lo compras, y esto simplemente tiene una cámara de visualización normal, de mucha calidad, pero es una cámara de visualización normal, pero también podríamos incorporar aquí, por ejemplo, pues cámaras de termografía, para reconocer puntos de calor, si vemos que hay algún animal que, sobre todo las problemáticas que vimos con imagen directa, es que en zonas de arbolada, pues mucho árbol, mucho rastrojo, tupido, claro, pues no se ven las ovejas, llega un momento que, por seguridad, nosotros no podemos meter un drone debajo de los árboles, bueno, pues en este caso, por ejemplo, con una cámara termográfica, sí que seríamos capaces de localizar ese animal y ver si, pues tiene una problemática de algún tipo, visualizamos varios animales también con ciertas cojeras, pues bueno, uno de los achaques era, ya la tenían controlado, como ha comentado la compañera en la exposición anterior, una oveja concreta, recuerdo yo, que iba el animalico muy dolido y tal, esa es la oveja de no sé qué, que ya tiene no sé cuantísimos años, o sea, que es un animal viejo, ellos ya saben que es un animal que tiene más antigüedad, bueno, pues me refiero que las utilidades como tal de la herramienta del drone, hay que tener claro que eso, lo dicho, es una herramienta, esto no es para, ni para quitar el trabajo a nadie, ni sustituir animales, ni nada de nada de nada, esto simplemente, pues que, en puntos muy concretos en los que la orografía principalmente es muy abrupta, esto va, literalmente hablando, en línea recta y sin ningún tipo de obstáculo, bueno, pues contemplando las condiciones meteorológicas, sí que hemos descubierto, sí que se han dado cuenta los pastores allí en la zona del Píneo, que para ir a ver, como os comentaba también antes, un saladero, o un abrevadero, que se han visto con los prismáticos, que no está funcionando una bomba de agua, o el manantial no está, se ha podido cecar el tubo de agua que suministra al abrevadero y tal, claro, a mí me sorprendió muchísimo, porque para mí la eficiencia en tiempos con un drone no era algo nuevo, pero para ellos sí, aplicado a su trabajo, claro, yo me quedé muy perplejo eso cuando, no, es que, jolín, bajar hasta allí, hoy es el día entero, y hoy es hacer el análisis o el preanálisis de qué herramienta necesito subir mañana otra vez para poder arreglarlo, jolín, hablamos de minutos, minutos estos, verdad, verídico, o sea, 10, 12 minutos, está hecha una revisión, y bueno, pues ya hacen esa valoración de qué es lo que van a necesitar para otro día, pero ese mismo día, ya que están en puerto, pueden hacer otra labor, que es, pues, seguir subiendo para intentar localizar más ovejas, para ver el estado de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, respecto al tema legislativo que comentábamos antes también, bueno, pues puede que sea una de las mayores problemáticas que nos hemos encontrado, y más principalmente por el tema de parques naturales, al principio la, bueno, la respuesta fue muy tajante y muy inmediata, no, punto a partir final, si se evita el riesgo, se evita la posibilidad de generar algún tipo de percance, pero bueno, lo que hablamos también, esto no deja de ser un trabajo, es completamente ilegal y se puede llevar a cabo, bueno, pues al final hemos tenido que ciertamente demostrar, enseñar a las administraciones que esto podía ser algo emergente dentro de un sector tan asentado como pueda ser el pastoreo o la ganadería en general, y al final, pues bueno, nos han dejado un poco más de manga ancha, cumpliendo siempre, por supuestísimo, que hay que dejarlo muy claro, escrupulosamente todas las condicionantes que tenemos a nivel legal. Más cosas que hemos visto también, ya que estábamos, las primeras pruebas se hizo todo con ovejas, y oye, ¿y esto responderá con las vacas? Porque con las vacas tenemos el mismo problema, salvo que cuando también las tenemos en alguna zona muy concreta, están embarazadas, las tenemos que bajar, jolín, hacer una valoración de los riesgos que puede haber de que ese animal, pues, siga una trazabilidad en valle abierto u otra. Bueno, pues lo mismo. A mí también me sorprendió mucho un animal, una vaca, que tuvo un aborto natural, y bueno, pues estaban allí también muy contentos porque con el dron estábamos viendo, pues eso, datos del animal, estábamos localizando exactamente dónde está, cómo está, en qué estado, dónde ha podido ocurrirle, oye, pues lleva allí ya un par de días allí tumbada, puede que esté enferma, o sea, que muchísima información, la verdad es que fue muchísima información, y sobre todo también pues lo que hablamos principalmente, que es la versatilidad del poder hacer un barrido, valga la expresión si me lo permitís, y tener localizados los distintos grupos de un mismo rebaño muy grande que se ha podido separar. Entonces esto también les servía a los pastores para planificar el cómo subir a puertos, si yo me voy por aquí, tú te vas por allá, nos juntamos en el pico de no sé el qué, porque mejor que ellos que yo, pues sabían perfectamente que los animales tiran monte arriba, y lo que decían, además llevan todo el verano aquí de campo y playa, y en cuanto nos ven ya saben que se bajan a las corrales, ¿no?, todo el invierno. Bueno, pues la inercia de los animales era subir hacia arriba, y es un poco pues la facilidad de evitar el que esos animales se puedan subir. Luego, por ejemplo, también a nivel pastoreo puro, hay una escena en el vídeo que esto también, ¡ay, que la lío!, lo comentábamos antes, que claro, sin explicar las escenas, pues bueno, son ciertamente complejas, tenemos que tener claro que teníamos algún animal también valiente, ¿vale? Hay que decir que por suerte no tuvimos incidentes con ningún animal, pero bueno, principalmente, que también lo hemos comentado antes, aquí no se busca dañar a ningún animal, o sea, que tenemos conocimiento en ese sentido, de que prevalece el estatus del animal que no el que se les pueda mover o no, ¿no?, lógicamente. Pero bueno, sí que es cierto que yo trabajo con un par de compañías en la zona de Australia, Nueva Zelanda y tal, y una de las cosas que también contemplamos y preguntamos fue, porque descubrimos que habían ya realizado pruebas del estatus físico del animal en el momento de los perros y del dron, y pensábamos nosotros los primeros que podía generarles cierto riesgo a nivel nerviosismo, a nivel relación cardíaca, etcétera, etcétera, y sorprendentemente pues las informaciones que nos pasaron y las pruebas que nosotros hemos hecho sobre terreno es que con los animales van más aceleradas, van más inquietas, van más a la gresca, y con el dron llega un momento que van ya más o menos de una manera continuada y se las puede manejar bastante, bastante bien. Hay un clip aquí en concreto, a ver si lo localizo, que no sé si habréis visto antes cuando bajábamos un dron corriendo para hacer un cambio de baterías, bueno, pues tenemos que tener claro que es el principal hándicap con el que nos encontramos. No nos permiten el tener una excesiva duración de vuelo en tiempo precisamente pues porque no interesa que una aeronave pueda estar durante un periodo prolongadísimo de tiempo y la cuestión es qué hay que hacer y hacer y hacer y una, dos, tres o las baterías que sean necesarias. Pero bueno, salvo eso, que nos ocurrió de o bajo el dron ya o entonces sí que nos exponemos a una situación de cierto riesgo pues porque no me va a dar para recuperarlo. Pero bueno, salvo eso, la verdad es que todas las pruebas que hemos hecho la realidad es que han sido muy satisfactorias, muy beneficiosas y sobre todo, como comentaba el compañero, mejorar o beneficiar la labor, la importante labor del pastor pues bueno, dentro de las complicaciones que se pueden encontrar en Valle Abierto. Y bueno, pues un poquito, pues ese es todo el proyecto que llevamos cuatro maravillosos años que yo he aprendido mucho de ganadería y la verdad es que muy interesante. Venga pues Buenos días, ¿el mandito lo tienes por ahí? Me ha encantado la presentación de María Eugenia porque me encantan los datos y tenemos que ver las explotaciones como lo que son como una empresa y al final tenemos que sacarle rendimiento. También coincido con Delsat que al final la tecnología no es un sustitutivo del ganadero se trata de que la tecnología ayude a manejar y a gestionar las explotaciones. Bueno, me presento, soy Rubén Blanco soy socio cofundador de Digital Animal y soy ingeniero industrial pero vengo de familia ganadera y todo surgió de una necesidad real mía. Nosotros perdimos bastantes terneros en un verano y fue el punto de partida de buscar una tecnología que nos ayudase a ver dónde están los animales y cómo están. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues es un dispositivo que se lo colocamos al animal en el cuello y empieza a recoger la localización la temperatura superficial y la actividad del animal para que el ganadero en todo momento sepa dónde y cómo están los animales. El dispositivo evidentemente tiene que tener una duración de batería larga tiene que ser robusto tiene que aguantar las inclemencias y tiene que funcionar en prácticamente cualquier sitio. Nosotros trabajamos con varias tecnologías trabajamos con una red que se llama SIGFOX conseguimos que la batería nos dure en torno a un año y medio de dos años es una red implantada trabajamos también con GSM que es el 2G de toda la vida con GSM conseguimos que la batería nos dure en unos 6-7 meses y todo esto lo hacemos sin necesidad de tener que instalar antenas en ciertas zonas. También tenemos tecnología Lora que tecnología Lora sí que hay que hacer nuestra propia instalación y en el caso de, por ejemplo que comentaba Roger esta mañana pues tener que instalar antenas tener que instalar antenas con helicópteros en zonas remotas. Esto tiene su problemática y su coste entonces no en todos los sitios podemos conseguir hacerlo por ejemplo en la zona del Payars que comentaba Roger pues al final entre Lirta entre la Unión de Payesos entre los ayuntamientos y demás Forestal Catalana también pues ha conseguido hacer esas instalaciones pero ¿qué pasa si soy un ganadero que estoy en Asturias que estoy en en la zona de la selva en Gudar en Cantavieja que me voy a a los Pirineos pues que muchas veces no podemos hacer eso no podemos poner antenas y poner las antenas donde nosotros queramos entonces nosotros seguimos en continuo crecimiento en continuo evolución y vamos a lanzar un dispositivo 100% satelital que va a funcionar en todos los sitios sin necesidad de tener cobertura móvil va a ser un funcionamiento un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados pero sí que es cierto que vamos a tener cobertura desde el grupo de pastores ya han hecho pruebas han estado probando este dispositivo y la idea es tenerlo ya disponible este verano para todos los que quieran probarlo como decía antes al final del dispositivo tiene que funcionar en todos los tipos de ambientes me da igual que me vaya a Gredos que estemos a menos 20 grados o que me vaya a Sevilla en pleno agosto y tengamos 40 grados el dispositivo tiene que funcionar en cualquier tipo de ambiente ahí tenéis un dispositivo que por suerte el caballo lo perdió y luego hubo un incendio y el dispositivo apareció quemado el dispositivo le cambiamos la batería y el dispositivo estaba funcionando aquí tenemos bueno os he traído varios ejemplos tampoco quiero enrollarme mucho pues ganaderos en Cádiz que nos escriben para felicitarnos porque al final gracias al sistema han conseguido encontrar los animales en partos este caso en el País Vasco fue curioso porque el ganadero nos comentó que había puesto diferentes dispositivos en los lotes y uno de los caballos se quedó atrapado en una valla el ganadero pensaba que había perdido el dispositivo y lo que estaba el animal era atrapado entonces gracias al dispositivo el ganadero pudo salvar al animal y un caso por poner fuera de España para que os hagáis una idea este es el estómago de la vaca estas son las patas se había clavado un palo en el estómago y el animal se separó de la manada y gracias al dispositivo el ganadero pudo encontrarle limpiarle la herida tratarle y salvarle y este todavía mucho más curioso esto es en Cantabria esto es una sima una torca me parece que lo llaman y claro el ganadero fue a buscar el animal que además era un macho que le había costado mil euros nos comentó y claro le marcaba la zona donde estaba pero no conseguía encontrar donde estaba ni el animal ni el dispositivo pero claro el animal estaba en el agujero un agujero que no sabían ni que estaba ahí entonces gracias al dispositivo el ganadero pudo salvar al animal nosotros seguimos avanzando seguimos creciendo y sobre todo pensando en lo que en lo que viene entonces al final lo que tenemos que hacer es analizar los pastos que se comentaba antes y ver qué pastos son más productivos qué pastos pastas mejor los animales hacia dónde dirigir los animales y qué zonas son más productivas o menos y luego trazarlo con la información que nos dan los satélites el Sentinel 3 y ver qué capa de vegetación es mejor y hacia dónde podemos dirigir los animales para conseguir el mayor retorno posible comportamientos por ver lo que está haciendo el animal cuando está caminando cuando está pastando cuando está tumbada y de esta forma hacer un patrón de comportamiento para en el momento que hay algún tipo de anomalía notificar al ganadero que algo sucede el dispositivo también sirve para trabajar en prevención de incendios como se comentaba anteriormente por ver qué zonas han sido más pastadas y hacia dónde tendríamos que poner más atención en caso de por ejemplo tener un incendio aquí pues ver un poco dónde habría que hacer más esas labores en caso de que suceda algo y luego cambiando totalmente de línea hemos lanzado o bueno lanzamos ya hace tiempo una báscula inteligente para controlar el engordo de los animales en cebo de tal forma que conseguimos ver ese crecimiento de los animales al final se trata de detectar animales rentables animales que no son rentables animales que puedan tener algún tipo de problema y nosotros anticiparnos a ese posible problema que podamos tener entonces aquí tenemos dos casos de los animales que están engordando y cómo el animal llega a su punto de engorde y aquí empieza a perder peso y es el momento óptimo de vender al animal y aquí un caso con datos igual que veíamos antes si ponemos dos terneros que los metemos al cebadero con 250 kilos y nosotros por nuestro manejo por donde trabajamos queremos sacar al animal con 500 kilos y su ganancia es diferente vamos a tener más días o menos días de cebo al final lo que se transmite en un animal que tarde más días en llegar al punto de los 500 kilos estamos perdiendo dinero se trata de intentar rentabilizar las explotaciones ganaderas lo máximo posible y también comentar que existen ayudas para la adquisición de dispositivos o de este tipo de tecnologías ayudas que vienen de la Unión Europea gestionadas por el gobierno y bueno dependiendo del tramo en el que estemos pues hay más ayuda o menos bueno esta imagen no se ve muy bien pero bueno son diferentes entidades con las que trabajamos y colaboramos pues bueno que al final se trata de que vayamos todos en una misma dirección y que no un ganadero vaya por aquí una autonomía vaya por allá un centro tecnológico vaya por allí una empresa vaya por otro lado al final se trata de que todos nos aunemos y vayamos en la misma dirección ese es el equipazo que tenemos por detrás que está pues bueno para ayudaros y asesoraros en lo que necesitéis y yo más bien veo que nuestra evolución va siendo más a asesores para ayudaros en lo que necesitéis muchas gracias por vuestro tiempo muchas gracias seguimos y dejamos las preguntas para todas las empresas para el final vale así somos más ágiles así que seguimos con InnoGando a ver si se me escucha el mando necesito también bueno pues muy buenos muy buenos días a todos antes de nada agradecer a la organización por permitirnos estar aquí es decir que cuando salgo de Galicia siempre llevo a todos los sitios lluvia aquí no sé pero también algo vino y nada vengo a presentaros pues InnoGando pues que somos una empresa gallega como bien dice mi acento y mi voz que bueno llevamos ahora cuatro años en el mercado y hacemos un dispositivo de geolocalización pero más centrado en la monitorización animal nosotros creemos que la ubicación es muy importante y que pues nos da un valor muy interesante sobre todo sí que es cierto que nuestro producto está más enfocado en grandes rumiantes y equino por el valor de los animales y por por la capacidad de monitorización que hay sobre ellos sí que es cierto que para la ubicación pues también serviría para pequeños rumiantes a pesar de que los comportamientos es más difícil monitorizarlos en los pequeños rumiantes que en los grandes herbívoros entonces creamos un dispositivo bueno yo soy veterinario también soy ganadero y creamos un dispositivo el cual pues nos permite saber dónde están pero también nos permite saber cómo están los animales y todo ello pensando en dar el menos trabajo posible al no tener que reemplazar el dispositivo porque tiene una placa solar que permite ser autosuficiente para la monitorización de los animales con este dispositivo pues por un lado podemos alertar de cuando el animal se escapa podemos solicitar la ubicación enviamos ubicaciones cada 20 minutos pero si quisiéramos una ubicación más más inmediata podríamos solicitar la ubicación y 10 minutos tenerla y con la monitorización lo que buscamos principalmente es detección de celos detección de anomalías detección de patologías y detección de partos complicados digo de partos complicados porque sí que es cierto que si un parto es fácil es muy difícil que el dispositivo sea capaz de decir el momento exacto en el que está pariendo a pesar de que el comportamiento cambia pero cuando llega la alerta de que ha cambiado el comportamiento el parto pues ya ha ocurrido en la mayor parte de los casos nosotros trabajamos con cobertura Lora sí que tenemos que instalar antenas en nuestro caso vamos a como vamos a monitorizar un rebaño completo incluso no sólo por la posibilidad de que tenemos cobertura en todo el territorio nosotros garantizamos donde hay cobertura y donde no sino a nivel económico a pesar de que la antena es un gasto inicial más elevado que no poner la antena se amortiza muy rápido cuando monitorizamos a un rebaño estamos hablando que bueno pues nuestros clientes tienen 20 30 50 hasta 600 dispositivos tiene algún cliente que tenemos toda la ganadería monitorizada del mismo entonces a nivel rentabilidad pues también es muy fácil esta inversión inicial de las antenas por rentabilizarla en las cuotas mensuales de mantenimiento ya que pues baja mucho el coste de las mismas junto al dispositivo una aplicación por detrás que nos permite hacer una gestión una gestión básica pero gestión como la que hablaba antes es la compañera del grupo pastores pues saber la edad al primer parto saber el número de partos número de inseminaciones en caso de hacer inseminaciones intervalo entre partos peso medio de los hijos de una vaca bueno tenemos a nivel de gestión una gestión sí que es una gestión básica y bastante pensada para ganado vacuno vale la parte de gestión en la cual pues también se puede cubrir el libro de explotación y el famoso cuaderno digital que tanto nos está trayendo de 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 aquí por ejemplo traigo un ejemplo de aquí de de al lado la sierra al barracín creo al barracín no en el cual pues hay un un parque zoológico bueno la maleza se llama de que tienen tauros caballos en libertad etcétera etcétera y por ejemplo tienen una extensión de 360 hectáreas con una antena hemos cubierto todo tenemos cobertura en casi toda bueno en la mayor parte de la de la de la de la de la orografía nos permite sin necesidad de ir allí pues a ver lo que estuvo haciendo el animal por ejemplo aquí estuvo pastando aquí en lo naranja estuvo rumiando luego estuvo descansando rumiando descansando cuando un animal rumia y descansa está bien si lo hago pasta pues ya nos lo confirma y luego pues tenemos la cantidad de ubicaciones que podemos tener en 24 horas para la detección de celos nosotros como detectamos los celos pues a partir de las actividades un animal cuando está en celo descansa menos rumia menos tiene más actividad de juego entonces pues nosotros lo que tenemos por detrás son algoritmos que vemos los índices de celo así y al ganadero pues solo le llegaría una alerta no tiene que estudiar estos datos le llega una alerta en la cual pues nosotros le decimos cuánto ha durado el celo por ejemplo inseminada hace 20 días cuando es la inseminación recomendada en caso de hacer inseminación las ganaderías que hacen ya selección genética que hacen inseminación incluso podemos llegar a puntos de inseminación recomendada para semen sexado versus semen no sexado en caso de que haya inseminación con semen sexado es decir monitorizamos completamente el celo y con el celo pues sabemos cuando el animal ovula y en función de la ovulación pues le recomendamos cuando tiene que inseminar en el caso de ganadería extensiva pura con toro pues lo detectamos en el toro y lo detectamos en la vaca y podemos hacer un match y de esta forma prevenir cuando va a ser el parto de la hembra luego por ejemplo lo que os comentaba un parto pues aquí esto es la aplicación del ganadero le llegó una alerta de alta actividad este día tuvo más actividad que el rebaño eso son las líneas amarillas aquí se ve la comparación del animal con el resto el rebaño juega más que es esto que se sale y vemos el animal apartado del rebaño pues lo que pasó aquí pues es que el animal parió y aquí otro ejemplo también nosotros en la actividad a tiempo real sabemos que el animal no está teniendo una actividad normal ya visteis la actividad de antes que era rumiar descansar pastar aquí es todo líneas amarillas que eso significa que está comiendo jugando le llegó una alerta al ganadero fue a ver el animal y estaba de parto con un parto histófico que además venía de culo y ahora más que nos pese con temas de enfermedad hemorrágica epizótica una de las cosas principales que cambian el comportamiento de los animales cuando tienen esta enfermedad es que bien dejan de pastar pero también dejan de rumiar porque tienen problemas a nivel en la lengua en la calidad bucal entonces pues nosotros aquí vemos por ejemplo cómo se comporta el rebaño de este ganadero versus una vaca que tiene enfermedad hemorrágica en la cual empieza a descansar y aquí pues está casi dos días que no hace nada más que descansar porque bueno pues está enferma la trata y luego recupera el animal de hecho pues hemos detectado muchísimos casos de enfermedad hemorrágica epizótica por desgracia porque sí que es cierto que tenemos mucho cliente en la zona de Salamanca Extremadura y bueno de esa zona de esa y que hubo bastante afectación este año luego también podemos detectar patologías reproductivas por ejemplo una vaca que salía en celo pues cada cada cinco días bueno día a día otros siete días ocho días quince días pues una vaca que en extensivo estaría todo el rato saliendo en celo el ganadero la ve ve que el animal está saliendo en celo lo da por bueno pero realmente este animal no se va a quedar preñado por la ciclicidad de sus celos es claro que tiene quistes o que tiene alguna patología reproductiva y de esta forma pues también podemos detectar vacas que están siendo improductivas y bueno ya para para ir terminando nosotros sin ningún compromiso analizamos la ganadería de cada cliente para decirles si sería viable con la instalación de antenas cubrir todo su territorio tenemos planes de precios adaptados a cada cliente con esto digo que desde venta sin ninguna cuota durante cinco años hasta no pagas nada de inicio y pagas mes a mes el dispositivo es decir nos adaptamos bastante a las necesidades de cada cliente y también pues estamos bajo somos agentes digitalizadores y las ayudas del kit digital pues también pueden subvencionar esta tecnología y bueno nada cualquier cosa al final pues ya ya me decís uy me llevé el micro bueno pues en primer lugar buenos días buenos días a todos en primer lugar agradecer a Marta y a todo el Cita creo que es el único representante que puedo hablar con él pero agradecer un poco la organización de esta jornada porque creo que como representante de Isorig en este caso yo soy el encargado del departamento comercial y también como perteneciente a una familia de tres generaciones de ganaderos de la provincia de Toledo que vengo yo pues creo que es muy importante que se hagan este tipo de eventos de jornadas se comparta pues todas las soluciones de tecnología que hay porque venía dando vueltas en el coche cuando venía que al final somos un sector que estamos categorizados por ser conservador por no querer a lo mejor involucrarnos mucho en la tecnología yo creo que al final si queremos ser competitivos si queremos que las multinacionales y las grandes no nos acaben doblegando o acabemos perteneciendo a ellas o integrando como está pasando en otros sectores como el porcino es muy importante que estemos alineados y que los pequeños los medianos y los grandes no tengamos miedo a empezar a usar cualquier tipo de tecnología que nos haga ser sobre todo más rentable más productivo y por lo tanto pues más competitivo yo los vengo a hablar de un poco en primer lugar quiero comentaros nuestra historia porque sí que es verdad que nosotros estamos íntimamente relacionados con la región de Aragón Saizorigue es un proyecto universitario que nace en SNEPI que es la escuela de negocios del Pirineo en el Valle de Benasque en concreto es donde se empieza a probar nuestra solución nos juntamos un grupo de economistas diseñadores veterinarios ingenieros y vemos que hay una necesidad que ya hacía tiempo que se estaba se estaba viendo y ya había soluciones en el mercado que la resolvían y lo que pretendimos era pues darle un poquito de forma a un proyecto para lanzar una solución al mercado al principio empezamos queriendo probar la tecnología de drones y creo que fue un poco por ahí donde fueron los inicios y finalmente desembocamos en collares de monitorización collares de geolocalización que a parte son capaces de detectar pues alertas en el comportamiento gracias a la inteligencia artificial y algoritmos de hecho ya nos han dado varios recuerdos conocimientos a través del EIT de proyectos como PyME Innovadora o ELESA que hemos sido elegidos como programa de la Agencia Espacial Europea para trabajar con ellos en conjunto con la Comunidad de Madrid ¿vale? Cuando nosotros hablamos bueno cuando me gusta cuando yo hablo a los ganaderos de Isoriga de lo que somos y de lo que le queremos aportar yo creo que la clave está en hablar de la optimización es decir la mejora de su día a día tanto de el ahorro que pueden conseguir en los costes de desplazamiento de mano de obra como también la automatización en todo el trabajo ¿no? no hace falta estar ya contando el ganado todos los días uno por uno a ver cuánto faltan a ver si están pariendo y tal sino que directamente con una aplicación en el teléfono ya podemos automatizar ese trabajo y ahorrar sobre todo mucho tiempo que al final es lo que no tenemos en cuenta lo que vale ¿no? y luego pues otra de las cosas que hemos también valorado y hemos visto en datos que estamos sacando con clientes es que se ha podido hasta reducir en un 75% las bajas por enfermedad porque al final gracias a las alertas inteligentes que son capaces de detectar nuestros collares pues se pueden prevenir los comportamientos anormalos y por lo tanto tratar a un animal antes de que le pase algo más grave o de que ya no tenga solución ¿no? En cuanto a las características técnicas de nuestro collar el collar que tenemos disponible a día de hoy en el mercado me gusta resaltar sobre todo que tiene una precisión muy buena ¿vale? tiene un error máximo de 20 metros porque por lo tanto la media de precisión siempre va a estar en torno a los 10 metros ¿no? de precisión y luego la frecuencia es automática es decir te la podemos configurar a todos los ganaderos en función de lo que se quiera puede ser de hasta 5 minutos como mínimo no hace falta esperar a una alerta 15, 20, 10 minutos sino que puede ser de hasta 5 ¿vale? la batería funciona de manera muy buena porque al final trabajamos a través de red Dora ¿vale? y la red Dora pues como los dispositivos siempre tienen una red a la que se pueden conectar pues pueden optimizar mucho el gasto de batería ¿no? y tenemos casos que han durado hasta 3 años ¿no? de hecho también luego en la cuota de servicio nosotros cubrimos el reemplazo por las baterías no hace falta que se haga un desembolso y directamente lo que hacemos es que enviamos el collar con batería cargada ¿vale? le damos el reemplazo al ganadero no hace falta que lo cambien ellos ni que nos lo manden ¿vale? el reemplazo lo tienen luego aparte pues obviamente el collar recoge muchos datos que se sincronizan con la aplicación que mostraré después y por otro lado pues la seguridad obviamente de los datos ¿no? todas las comunicaciones están encriptadas no se puede detectar ningún tipo de dato por otro tipo de redes y aparte pues tiene un almacenamiento muy seguro en nuestra nube como os decía la conectividad es a través de antenas de red Dora One nosotros no trabajamos con cobertura móvil nuestras antenas de hecho se instalan de manera muy fácil siempre es una objeción del ganadero ¿no? de va a ser difícil lo voy a poder montar yo y en el 99,9% de los casos nos hemos encontrado con que lo montan de manera muy sencilla y hemos tenido casos que si ha hecho falta pues se ha puesto a su disposición alguien que le ayudara a montarlo ¿no? y por otro lado pues el dispositivo pues como podéis ver ahí es un dispositivo resistente ¿no? lleva protección IPV27 y aparte lleva un contrapeso que se utiliza para que se quede fijo y se sujete en una parte del cuello y de ahí no se puede mover ¿no? en cuanto a la aplicación que se conecta con los collares pues tenemos como dos partes ¿no? tenemos al ganadero que solo le interesa la parte de control y de GPS que todavía no ha entrado a la parte de rentabilidad o que le cuesta un poco o que ni siquiera le interesa ¿no? bueno pues tenemos como dentro de la propia aplicación para el ganadero que lo que quiere es ahorrarse ese tiempo a la hora de buscar los animales pues el mapa en tiempo real con actualizaciones cada cinco minutos la búsqueda de animales por filtros o por nombre del animal o por la identidad ¿no? por el ID por los últimos cuatro números del crotal pues aparte se pueden ver los movimientos de hasta cinco días atrás por lo tanto si un animal imaginaros para una vaca no la encontramos en el campo que es lo típico nos ponemos a dar vueltas durante dos horas por donde vemos que o donde creemos que ha podido parir pues con esto directamente lo evitamos porque vamos a la aplicación vemos el recorrido de las últimas horas y entonces ya vamos a poder localizar rápido el ternero y saber dónde está ¿vale? o por lo menos ver dónde ha parido la vaca para ver qué ha podido pasar con ese ternero ¿no? luego también pues tenemos un mapa de calor ¿no? que también le da información al ganadero de cuáles son las zonas o los pastos más nutritivos los que más le interesa a la vaca o los que menos les interesa para luego hacer ese tipo de descartes o hacer el manejo en función a eso también ¿no? y sobre todo el tema de las alertas que como pues ya se venía comentando es algo que le ayuda al ganadero a reducir las bajas y a vivir un poquito más tranquilo ¿no? en ese sentido y luego también tener incluso la parte genológica de cada animal poder sacar el histórico de datos de qué es lo que bueno cuáles han sido los partos cómo han sido y en base a eso también pues tomar decisiones de qué vacas dejo qué vacas quito y cuando hablo de vacas también hablo de ovejas hablo de cabras y hablo de caballos porque nuestros nuestros dispositivos valen para las cuatro ramas ¿vale? y luego la parte de la parte más de datos de lo que es la aplicación pues sirve como cuaderno de explotación como cuaderno ganadero para apuntar todas las fases del ciclo reproductivo de cada animal y que la propia aplicación te vaya dando alertas en base a cuando hemos apuntado a esa vaca que está preñada o que ha sido cubierta ¿no? por otro lado pues tiene incluso una agenda de tareas ¿no? para facilitar ese recuerdo de cosas que tienen que ir pasando la explotación y luego pues la parte de estadísticas y de rentabilidad también que se puede ir apuntando ingresos gastos de explotación que es tan importante como comentaba antes la compañera ¿no? y nada pues bueno luego quería comentar algún casito que he traído ¿no? de ganaderos que al final hasta que no lo prueban pues no es como todo ¿no? no saben realmente pues todo el valor que le puedes sacar y realmente cuando tenemos muchos ganaderos que les preguntas una vez que ya han empezado a probarlo llevan un tiempo y realmente te dan datos como que pues oye es que hay veces que me estoy ahorrando hasta 200 euros al mes en desplazamientos solo porque voy y ya no estoy dando vueltas por el pinar donde tengo las vacas con el coche o yo que sé me ahorro a lo mejor 4 o 5 desplazamientos a la semana ya no tengo que ir mañana y tarde a ver ganado a lo mejor voy un día y la otra vez pues me estoy dedicando a otra cosa que sea un poquito más eficaz o que me pueda dar algo más de comer luego tenemos el caso de Gregorio ¿no? que es un ganadero de ahí de Córdoba y que también pues el tema de las alertas que os he comentado le ayudaba a salvar la vida pues a alguna vaca que ha tenido infectada con EHE y gracias a esto pues ha podido reducir al máximo pues las bajas ¿no? en este caso que pueden haber sido mayores y en este caso también el caso de Pedro ¿no? que es un ganadero de Trujillo que tiene 2.000 ovejas y que en principio no tenía mucha confianza lo pone ahí de lo que era nuestro sistema porque al final es un poco ¿no? tenemos esa barrera de la edad en la ganadería que hay a día de hoy y que quizás somos un poco más reacios los ganaderos más mayores a estas tecnologías pero que realmente cuando lo prueban pues se da cuenta que pues que le da mucha más tranquilidad y que le hace ahorrar incluso poder salvar la vida a algún animal que podía haber fallecido por no por no haber estado él ahí ¿no? porque al final no se puede estar 24 horas y bueno pues aquí tenéis un poco mi teléfono como se ha comentado es cierto nosotros también somos agente digitalizador estaremos ahí abajo tenéis algún papel que os dejaré para que podáis tener en cuenta el teléfono y me podáis localizar trabajamos con temas de ayudas hacemos financiación nos facilitamos también el tema de poder acceder a los pagos y poder pues facilitar un poco lo que es el coste y que se vea la rentabilidad de lo que viene a ser usar estas tecnologías ¿no? así que poco más gracias 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 bueno buenos días a todos Un gusto compartir este momento con ustedes. Mi nombre es Julián Torres, soy argentino, por si no se dieron cuenta, y soy el encargado del Departamento de Ventas de NoFence. Así que ahora les voy a contar rapidito en qué consiste la tecnología. Creo que gran parte del trabajo ya lo hizo Nerea, así que voy a tratar de no aburrirlos y por ahí dejar un espacio para las preguntas. Así que bueno, la empresa es Noruega, es una empresa que tiene ya casi 15 años de historia. El primer prototipo se desarrolló para poder controlar las cabras en los fiordos, con lo cual si uno piensa cómo fue generada la tecnología, sin duda es una de las condiciones más exigentes que le podríamos pedir a un collar, y ahí es donde se pensó y donde se creó. Y para qué sirve o en qué consiste la tecnología. Básicamente son collares que se conectan a una aplicación móvil. Y que es lo que esto permite, nos permite fundamentalmente dirigir el pastoreo, es decir, controlar a los animales en las áreas donde nosotros queremos que pastoren. Que ese es el principal valor que genera esta tecnología. Por supuesto, adicionalmente, para poder hacerlo, nosotros necesitamos conocer la ubicación de esos animales, que es reportada cada 15 minutos a través de la aplicación móvil. Poder obtener las alarmas de escape al instante, en el momento que se produce. Y por supuesto, a partir de la ubicación de los animales y la dinámica de pastoreo, poder conocer cuál es la interacción de los animales con el vallado y con la pastura, que eso no es menor. Y eso también se expresa en los mapas de calor que muestra nuestra aplicación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente uno descarga la aplicación, coloca los collares en los animales, hay un breve periodo de entrenamiento que le permite al animal asociar el estímulo sonoro y el estímulo eléctrico con el límite. Y luego los monitorea, asigna a los animales o los collares a los vallados y de esa forma va gestionando el pastoreo. Bueno, esto es un breve resumen de cómo funciona, como bien comentó Nerea y creo que ella es mucho más clara de lo que puedo hacer yo en explicar esto cómo funciona. Cuando el animal se va acercando, va recibiendo este pitido, un estímulo sonoro, que luego el animal, en la medida que llega al límite final donde uno, digamos, determina el vallado, hace que el animal reciba esta descarga eléctrica. Recibe tres pulsos y si el animal sigue y se escapa del vallado, porque puede pasar también, no vamos a ser necios y decir que no, ya ese estímulo se desactiva hasta que el animal vuelve a ingresar al recinto o al vallado y se vuelve a activar ese vallado para ese collar. Entonces, básicamente, el funcionamiento para hacerlo simple es asociar un estímulo sonoro a la descarga. Y de esa manera, el animal aprende en vez de viendo el eléctrico, escuchando. Estas son algunas pantallas de lo que muestra nuestra aplicación. En la primera se ve cómo uno crea un vallado muy simple solamente con el dedo, haciendo clic en la pantalla. Luego hay una captura donde muestra los collares asignados a un vallado, donde reporta, bueno, el número de collar, el nombre que se le asigna, la cantidad de estímulos visuales, perdón, visuales, sonoros que recibió el animal y la cantidad de descargas, el mapa de calor y, bueno, luego un análisis con un gráfico un poco más detallado del nivel de actividad de esos collares. Entonces, ¿qué requiere el sistema? Nosotros trabajamos básicamente lo que es el geoposicionamiento con satélites, GPS y con redes móviles. Con 2G, 4G, en el caso de España, trabajamos todos con 2G. Entonces, esos son dos requisitos que tiene el sistema para que funcione. Después voy a hacer una distinción entre qué funcionalidades requieren cobertura y qué no requiere cobertura, porque esto es importante también de entender. Y luego, en los animales, un concepto importante es que esta tecnología está pensada para que todos los animales de un rebaño tengan un collar puesto, no algunos animales y otros no. Básicamente porque los animales que no tienen el collar siempre van a tener el estímulo por comportamiento de querer ir a un lugar donde no puedan ingresar. Entonces, ese es un requisito para que esto funcione. Luego, el periodo de entrenamiento. El periodo de entrenamiento es fundamental porque hay que enseñar a los animales a asociar ese estímulo sonoro con la descarga eléctrica. Y, por último, el adecuado diseño de los vallados que Nerea ya comentó anteriormente, que es una parte importante de poder entender cómo usar la tecnología. Entonces, para ser un poco más específico en qué funciones dependen de la cobertura y qué no, porque muchas veces se asocia con que si no hay cobertura en el 100% de la explotación, esto no funciona y no es así. Lo que requiere cobertura básicamente es para qué funciona la cobertura o cuál es la importancia. Que permite conectar al collar con la aplicación móvil. Entonces, todo lo que implique interacción entre ambos dispositivos va a requerir cobertura móvil para que se comuniquen. ¿Y cuáles son las funcionalidades que dependen de eso? La creación, la edición de los vallados y el mover los animales de un vallado a otro. ¿Por qué? Porque el collar tiene que recibir la indicación de que ya no pertenece a ese vallado y el animal debería estar asignado a otro vallado. Y, obviamente, el tema de notificaciones, ¿no? Porque si el collar está generando esa alerta, pero no la puede transmitir a la aplicación móvil, no le va a llegar. En los collares, bueno, del lado inverso, recibir esas actualizaciones de los vallados y poder enviar las notificaciones a la aplicación. Es lo que no depende de la cobertura móvil. Y, por eso, estas diapositivas me parece que tienen sentido para aclarar el concepto. El vallado virtual funciona independientemente de si hay cobertura o no. Es decir, cuando un collar está asignado a un vallado y no tiene cobertura móvil, el animal igual va a recibir los estímulos sonoros, el pulso eléctrico y ese cercado virtual va a seguir funcionando. O sea, el animal va a seguir permaneciendo dentro de ese recinto porque no está necesitando la cobertura para esa funcionalidad. Por otro lado, cuando hay un collar que muchas veces puede pasar, que se pierde el collar o el animal no se encuentra, hay una función que por Bluetooth uno puede ir acercándose a ese collar en la última ubicación y poder localizarlo con el Bluetooth. Y al mismo tiempo también, si hay cualquier inconveniente, puede eliminar ese cercado para que el animal no esté en constante tirilla floja con el vallado. Estos son algunos de los beneficios que ya estuvimos comentando ampliamente, así que por ahí no me gustaría entrar en cada uno de ellos. Pero sí que hay algo fundamental que acá nuestro principal cliente son los ganaderos y la tecnología al final tiene que funcionar para que ellos puedan ahorrar tiempo y estar cada vez más tranquilos y obviamente que encuentren alguna rentabilidad en ella. No voy a ser necio ni voy a mentir en el sentido de que hay tecnología que es para cierto tipo de personas y no es para otras. Y no en todos los casos esto es 100% rentable, así que no voy a mentir en eso porque la única forma de que el ganadero confíe en esto es si realmente le agrega valor de alguna forma, ¿no? De las formas que puede agregar valor son muy diversas, desde ahorrar costo de pienso, desde poder aumentar el periodo de pastoreo en que los animales no están encerrados, desde optimizar, sobre todo ahí es donde yo tengo un sesgo particular porque mi historia previa me hizo trabajar mucho en lo que es el manejo forrajero y en cómo mejorar la cantidad y la calidad de pasto que se produce. Y por supuesto, sin dejar de lado el bienestar animal y la conciliación de la familia y el trabajo y poder mantener una actividad que es tan importante también para este país. Y algo que mencionó Nerea también y casos de éxito que nosotros tenemos es, sobre todo en el control o la prevención de incendios y el pastoreo de zonas que hoy están siendo problemas o que pueden ser potenciales problemas a futuro y comparar cuál es el costo de un incendio versus el costo de la implementación de una tecnología que nos permita mitigar ese riesgo, ¿no? Por supuesto que el beneficio que viene detrás de eso es la regeneración de ambientes que hoy difícilmente puedan ser pastoreados y sabemos que el animal, el rumiante, es la herramienta fundamental para poder regenerar esos suelos. Así que espero no haber sido muy denso. Muchas gracias y bueno, responderemos las consultas cuando las tengan. Gracias. Bueno, no es un sabú, pero es otra argentina hablando también de vayas virtuales, lo cual no es poco. Nosotros somos pastor, nosotros nacemos para dar soluciones a la ganadería en Argentina. Nosotros entendíamos que la digitalización era un camino inherente en el sector primario, nosotros en el sector vacuno en la Argentina lo estábamos sufriendo mucho, en grandes cantidades, en 5.000, 6.000 cabezas de ganado. Entonces entendíamos que debíamos repensar el sistema de digitalización del sector. Entonces, en el año 2017 comenzamos a trabajar con una empresa especializada en hardware, que es en Coassistent. Ellos vienen básicamente del trabajo de hardware y de electrónica y de Batura Mobile, que es una empresa específica de aplicaciones móviles. Ellos venían todo del sector mobile, del sector de desarrollo y de sustentabilidad. ¿Qué hicimos? Empezamos a hacer productos específicos para un cliente en Argentina, que se llama Rosenbuch, es un laboratorio, es una empresa que cotiza en bolsa. Primero nos pidió unos GPS con acelerómetros, se los desarrollamos para ellos. Luego hicimos una cadena de blockchain, porque ellos tenían que restaurar un problema, que era cómo un austríaco me paga un kilo de carne producido en la pampa argentina. Entonces, desarrollamos un sistema de blockchain, balanzas desatendidas, sensores de controles de granja, más que nada por el tema de granjas de leche y sistema de visión artificial para detectar enfermedades. Estábamos muy cómodos adentro de un sistema donde había un cliente que nos demandaba productos. Sobre el 2020 conocemos a Naker, empezamos a trabajar con Naker y nos ponen la propuesta de decir, bueno, a ver qué podemos evolucionar de todo lo que ya hemos desarrollado. Y comenzamos a trabajar en un vallado virtual. Que nosotros lo que decíamos es, vale, cómo desarrollamos una tecnología para un sector que es chico para las dimensiones que nosotros veníamos trabajando, de Argentina, pero que a su vez teníamos que poder entender cómo funcionaba el sector. Lo primero que entendimos es que, es verdad que hay un salto generacional, pero también hay una realidad que hay gente que usa el móvil, todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo se comunica, todo el mundo asume por sí que tiene que llevar un móvil. Entonces dijimos, bueno, vale, vamos a hacer algo que sea intuitivo, algo que sea rápido y que sea algo que esté estandarizado ya al nivel de uso. Es decir, descargamos una app, todo el mundo descarga una app, delimita zona como si fueras a comprar idealista una casa o alquilar un campo, lo que sea, rápidamente vinculas collares por detrás de fotos y un poco lo que explicaba recién en Offense es colocar collares, sincronizar con un móvil y a correr. Esa lógica que se dice tan rápido lleva un montón de tiempo de trabajo. Eso es como se plantea también con un trabajo de bienestar animal, porque claro, una cosa es desarrollar un proyecto, en Argentina con una lógica, con unas necesidades específicas y llegas acá con una normativa mucho más estricta. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Argentina, los collares de geolocalización se cocían en la cabeza del ganado muchas veces por el tipo de geografía, etcétera, y cuando llegamos acá nos acabamos con el que dicen, no, no, acá no se puede hacer eso, acá tiene que ser súper escrupuloso. Entonces nos apoyamos en NACR básicamente para garantizar bienestar animal. ¿Qué hicimos? Una interfaz gráfica súper básica que es todo a dos golpes de clic. Nosotros no teníamos que complejizar con datos en una primera etapa la adopción tecnológica. Al fin y al cabo, yo soy investigador, vengo del campo de la adopción tecnológica. Cuando uno adopta la tecnología, evidentemente, este grupo que está acá se denomina Real Adopters. Son gente que rápidamente van a adoptar tecnología. Pero la tecnología, cuando llega a un nivel de maduración, requiere que todo el mundo lo use. Entonces, complejizar de entrada la barrera entendíamos que iba a ser un problema, sino que nosotros buscábamos todo el tiempo resolverlo. El problema no genera un nuevo problema que es, joder, ¿y yo cómo coño interpreto todo esto? ¿Qué me estás hablando? Entonces, toda la navegación la hicimos a dos clic, es decir, a dos clic de cualquier cosa de aplicación, vos encontrás el resultante, hacemos todo lo que hace el resto, o sea, dónde está el animal, cómo está el animal, el animal aprende, me sale el vallado, un poco lo que explicó Nerea, se arman por nodos los vallados, vas trabajando. Algo que sea muy intuitiva, y sí ya empezar a trabajar en la copia de información. La lógica nuestra es que se enciende y ya está. Que para nosotros era muy un concepto como de Apple, es decir, lo que usan Apple, es un poco, o Chrome ahora las Chromebook, que es, abro, pongo tres coordenadas y ya empiezo a correr. No tengo que estar rompiéndome la cabeza en cómo hago esto y para que esto funcione. Lo montamos en una comunicación Lora, porque nosotros trabajamos mucho en 2G, 3G, en tecnologías móviles. En el País Vasco y en ciertas zonas que hemos hecho pruebas, a nosotros nos complicaba, para nosotros no fue fácil. Entonces entendimos que Lora nos iba a dar, íbamos a poder tener el control de la cobertura. Básicamente, cualquier ganadero sabe que lo que quiere es controlar. Si no puede controlar, no puede hacer nada. Entonces nosotros lo que hacíamos es, vale, ¿qué herramienta nos permite a nosotros controlar la tecnología? Hasta ahora la red Lora. Estamos evolucionando para 2G y 3G en casos específicos, pero entendemos con la geografía de España y todo, salvo que te vayas a la zona de montañas, tener la resolución sobre Lora. La presión de geolocalización. Cuando empezamos a investigar qué problema tenía, por qué la gente iba a hacer un basado virtual y por qué no, entendíamos que en casos en la geolocalización les iba a servir a ellos muchísimo en el acopio de pasturas, en ganar en pastoreo. Entonces lo que hicimos fue una precisión que se pueda jugar con la precisión. Eso por decantación lo que te da vos es la posibilidad de tener mayor o menor cantidad de batería. Nosotros entendemos que nuestra batería, por las pruebas de campo y las pruebas de conceptos que estamos haciendo, ya estaríamos cerca de un año de mantenimiento de batería, que es lo que haría el ciclo ganadero que es hasta cuando va y se recoge. Nosotros ya tuvimos un primer prototipo. Este es nuestro segundo prototipo que ya tenemos, que vamos a pasar a hacer a moldes, que esperamos que ya en verano ya tenerlo listo. La idea es que cuando sale, también lo que no queríamos es que haya manipulación del ganadero. El ganadero manipula al animal, está a partir de manipular otras cosas. Si te pones aparte batería, entendíamos que iba a ser más complejo. Entonces lo que hicimos fue armar una unidad sellada que no haya manipulación de nadie. Simplemente se saca, se carga la batería y se vuelve a poner el collar. Bueno, la principal característica, es como que, viste, es repetir más de lo mismo, pero es sostenible. Nosotros entendemos que el futuro es autónomo del pastoreo, pero no solamente en España. Eso va a ser a nivel global. O seguimos comiendo carnes de baja calidad por macrogranjas o bajamos a un tipo de pastoreo donde va a ser una carne que va a ser más elevada el costo, es inevitable, pero en muchísima mayor calidad. Y cuando vas viajando en otros países te das cuenta cómo es el consumo de carne y cuál es la calidad de la carne. Y que basta con ir a Francia y en Francia se está pagando muchísimo más caro el kilo de carne porque van a otro modelo de comida de carne. España va a llegar en poco tiempo. Tenemos movilión de datos, tenemos sistema de inteligencia artificial, estamos procesando datos, pero como estamos en una etapa todavía que no tenemos el producto en comercial, no queremos mostrar, pero bueno, tenemos motores de datos muy potentes, podemos detectar muchísimas cosas del animal. Lo que sí es seguro es dónde está el animal y cómo está el animal de salud. Eso está cubierto, lo tenemos. Y una cosa más importante que era ¿por qué un tipo compra? Nosotros decimos ¿por qué una persona compra un John Deere y no compra un tractor local? Y hablaba y veía gente que tiene John Deere de 400.000 euros y vos no compras un tractor nacional si al fin y al cabo... Ya, pero lo que tiene John Deere a diferencia de otras marcas es que John Deere es socio del ganadero. Y yo te lo hablaba mucho internamente con mis socios es nosotros tenemos que ser socios del ganadero, no tenemos que vender un producto porque el ganadero no compra un móvil, compra un servicio. Entonces nosotros buscamos un modelo de financiación que nosotros estamos empezando a comercializar a partir del verano ya el producto con modelo de financiación de sociedad con el ganadero. No queremos un modelo agresivo de decir vale, te vendo un dispositivo y te vendo y cobro una cuota sino entendemos que es ¿cuál es tu granja? ¿cuál es tu realidad? Y sobre tu realidad yo construyo un modelo económico que a vos te sirva y a mí también me sirva porque obviamente que nosotros al fin y al cabo vendemos tecnología. Y es el modelo de John Deere es decir ¿cómo puede ser que John Deere venda tractores con GPS y todo y no compres un nacional? Y tenés 25 hectáreas. Que en Argentina en grandes extensiones de 4.000, 5.000 hectáreas sí tenés John Deere porque lo necesitabas por otro tipo de cosas. Pero en España que son campos tan chicos ¿por qué la gente invierte en eso? Y cuestiona por ejemplo el costo de un collar. Porque tal vez tenemos que entender que el ciclo productivo y el ciclo tecnológico tienen que ir juntos. La tecnología tiene que como hay que hacer un salto tecnológico de este famoso salto generacional la tecnología también tiene que reentender y recomprender que el campo no es el consumidor de la gran ciudad. También necesita un acompañamiento interno. Bueno, sin más. Ah, bueno, un poco las alianzas que tenemos nosotros con Neiker, Bicontech y Carlan y ya está. Era un poco eso la presentación, ¿vale? Venga. Gracias. Gracias. Vale, pues ahora por último se va a conectar online una empresa que no han podido venir presencialmente que se llama Backup. Mateus, no sé si nos escuchas. Os he escuchado. ¿Me escucháis? Perfecto. Sí, te escuchamos. Cuando quieras compartir pantalla y apagaremos el micro para que no te oigas tu doble. Vale. Voy a ir un segundo. Vale. ¿Veis la presentación? Sí. Sí, no. Vale, sí la veo desde aquí. Vale, pues nosotros somos MonservaCart y queremos una solución un poco diferente de lo que ha llegado hasta ahora. Nos partimos desde el 2015 cuando diversos ganaderos que nos explican que tiene un problema para la forma de guardar sus datos. De alguna forma tienen que apuntarse los pantos que tienen, dónde tiene el animal, si ha perdido un crotal, si está enferma, si está embarazada, etcétera. Y la forma en que lo hacen básicamente son libretas. Van al campo, apuntan los datos en la libreta y algunos ganaderos apuntaban también estos datos después de la libreta iban al ordenador y lo apuntaban a un Excel. Pero todo esto es primero bastante un poco práctico y toda esta información que guardaban al final no la acaba utilizando y se perdía, como he comentado antes. Entonces decidimos intentar pensar una solución para solucionarlo. Nosotros, a diferencia de las empresas anteriores, que buscamos cosas más, digamos, modernas, buscamos algo que fuera más robusto. Queríamos primero que funcionara siempre. Tenía que funcionar sin internet. Queríamos que el ganadero cuando vaya al campo y vea una vaca que está muy muerta, que normalmente a veces mueren en un agujero donde no hay internet, pudiera añadir esta información que siempre la tuviera a mano. Después, queríamos algo en cuesto muy reducido. Como decía antes, sí que a lo mejor comprar un tractor la gente está dispuesta a pagar mucho, pero para la tecnología todavía cuesta bastante pagar y queríamos intentar poder llegar al máximo de gente posible. Y finalmente, queríamos algo que fuera muy fácil de uso. No queríamos que la parte tecnológica fuera una barrera, sino que al final fuera algo que fuese sencillo. Y como vimos que todo el mundo tiene un móvil a su mano y puede utilizar aplicaciones sencillas, pensamos que si creamos algo que fuera de esta simplicidad, puede ser utilizado por todo el mundo. Y así es como hemos creado Backup. Backup, principalmente, es una aplicación móvil, también tiene una aplicación de web que el ganadero tiene siempre a su mano en el móvil. ¿Y para qué le sirve? Primero, le sirve para tener los datos en el campo. ¿Qué significa? Que cuando va al campo ve una cabra o una oveja o un caballo, por ejemplo, que tiene un parto, abre el móvil, hace dos clics y lo apunta. Ve que un animal le ha perdido el crotal, dos clics y lo apunta. Ve que una vaca, no sé, que un ternero le pasa algo, lo puede apuntar. Aparte de apuntarlo, la gracia es que también al mismo campo puede consultar lo que le pasa. Puede mirar y decir, a ver qué vacas tengo aquí en este prado que estén a punto de parir. Así le reviso. Las mira, les da un vistazo. O ver, está firma, a ver cómo está ahora y lo puede ver también. O por ejemplo, si tiene animales que están en un sitio más remoto, puede, por ejemplo, lo que llamamos es pasar lista. Puede ver, ver los animales que están ahí y empieza a ver. Mira, he visto la número 4, la 7, la 14. va mirando y así ver las que les faltan. O sea, la idea es que en el campo mismo puede hacer todas sus operaciones. Aparte, ya que tenemos todos estos datos introducidos, damos una segunda funcionalidad que es intentar juntar estos datos y dar más información. De información de futuros partos, de animales que tarden mucho en parir, etcétera, para que él pueda decidir cómo actuar después. Y después también, como tenemos todos estos datos, intentamos reducir la burocracia. Generamos documentos, oficiales, e intentamos también comunicarnos con administraciones para poder toda esta parte de datos que siempre es muy pesada, que tenéis que hacer en el ordenador después en casa, intentar que directamente con esta información que tenemos en el móvil no tengáis que después sentaros después a hacerla. Os he puesto unos pantallados para que veáis que la aplicación más o menos como es. Los dos primeros son la aplicación básica de Backup y sería la lista de vuestros animales. Rápidamente, la idea es que se pueden ver los animales que tenéis. En el estado, por ejemplo, podemos ver el número uno que tiene un hijo pequeño o la número dos. En las vacas, por ejemplo, tiene un icono que indica que le falta el crotal o podemos ver dónde están, etcétera. Una vez tenemos una vaca, podemos ver sus detalles y rápidamente, en la última transparencia sería con un clic, podemos indicar qué le pasa. Porque, por ejemplo, un ejemplo, si tenemos una vaca que ha tenido un parto, básicamente, hacemos clic en un sitio, ponemos que ha parido, indicamos la información del hijo, si la tiene, y si todavía no tenemos el crotal, no tenemos ni por qué añadirlo y finalmente, esto ya nos aparece como datos. La idea es que, sobre todo, también la aplicación está pensada para que cada gane de los otros funcione de una forma muy diferente. hay gente que pone el crotal, hay gente que puede acercarse mucho a los animales y puede ver el sexo. Hay veces que el sexo no pueden verlo porque están lejos y no sé qué historias. Pues, por ejemplo, podemos poner que el sexo no lo ponga todavía. Hemos ido adaptando la aplicación a las diferentes formas de trabajar. La idea es que no cambiéis la forma de trabajar para hacer la aplicación, sino que vosotros seguís como siempre, pero os damos una utilidad para seguir trabajando de esta forma. Y como decía, con todos estos datos, por ejemplo, podemos dar información. En la primera foto, por ejemplo, le damos información de cuándo creemos que va a ser el parto de estas dos vacas. O después, en las dos últimas, por ejemplo, información de dos vacas que ya tienen que haber parido, cuánto tiempo tienen y todavía no han parido. O cuánto tiempo hace del último parto. Y así vosotros ya podéis decir qué pasa con esto. a estos animales. Y la gracia también es que es muy fácil empezar. Básicamente, si alguien quiere empezar a utilizar backup, solo tiene que ir a Google Play o buscar en nuestra web, se descarga la aplicación y ya la tiene. Aparte, para empezar a utilizarla, básicamente, hay una opción que es una demo. Digamos que tú abres la aplicación ya con unos animales creados de mentira. Son falsos. La idea es que vosotros podéis jugar un poco y ver cómo funciona. A ver, intento crear un parto, crear una venta. Ya ves, se os sirve y se adapta a lo que necesitáis. Si se adapta, pues ya lo tenéis. Y básicamente, eso es todo. Aparte, falta una cosa, es tema de precio, es una cosa muy asequible. En principio, es más o menos, depende del número de animales que tenéis, pero el precio ronda entre los 4 y 8 euros al mes, comparado con la mayoría de gastos que tiene un ganadero, es bastante económico. Y, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. y perdón por no haber podido venir. Gracias, Mateo. Si te puedes quedar por si hay alguna pregunta, así para el final. Y vamos a dar espacio ahora a la oficina de Acelera PYME de la Diputación Provincial de Teruel y en colaboración con la Cámara de Comercio que nos van a explicar un momento en cinco minutos en qué consiste el kit digital que se ha mencionado hoy, que es una ayuda a la digitalización que puede cualquier autónomo o empresa solicitar y puede ayudar a financiar algunas de estas tecnologías. Si quieres, ¿tienes presentación? No. Vale. Bueno, te dejo esto por más que nada porque no estamos ¿no se oye ahora? ¿No nos oyes ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, no? Bueno, mi nombre es Arantxa y formo parte de las oficinas Acelera PYME que tiene la Diputación de Teruel. Vale. Vale. Esta presentación la tenía que hacer una compañía mía que se llama Maribel pero se ha puesto mal y no ha podido venir así que voy a improvisar un poco, ¿vale? Disculparme. A ver, mi nombre es Arantxa y tengo un compañero que se llama Rubén, ¿vale? Yo estoy en la oficina ubicada en Calamocha y él está ubicado en Andorra y un poco llevamos lo que son las comarcas por proximidad, ¿vale? Damos servicio un poco a lo que es la transformación digital de las empresas en el mundo rural, ¿vale? Es decir, ayudamos en todo lo que es la digitalización y la transformación digital y aquí, bueno, ya han hablado alguno de los compañeros del kit digital y sobre todo, pues bueno, ayudamos en todo lo que son los trámites para solicitarlo, para gestionarlo, si alguno tiene dudas con las soluciones, con los agentes digitalizadores, un poco somos un poco intermediarios, ¿vale? Ayudamos con este tipo de subvenciones a todo tipo de empresas, ahora esta subvención va a finalizar en diciembre de este año, ¿vale? Y un poco deciros que es de empresas desde cero hasta 50 trabajadores, en función del segmento en el que os encontréis, hay un dinero u otro, ¿vale? De cero a dos trabajadores son 2.000 euros, de tres a nueve son 6.000 euros y de diez a cuarenta y nueve son 12.000 euros de ayuda, ¿vale? Yo conozco bastantes empresas, bastantes ganaderos que sí que han colocado los collares, ¿vale? Con diversos proveedores han colocado collares al ganado. Yo a varios de ellos ya los conocía porque realmente, pues bueno, al final investigas y ves que proveedores un poco puedes, agentes digitalizadores pueden hacer este tipo de servicio, ¿vale? Ahora van a abrir la convocatoria, esto es una subvención del gobierno de España que se realiza a través de fondos europeos, ¿vale? Entonces, ahora van a abrir una convocatoria para empresas de más de 50 trabajadores con lo cual, pues estos fondos van a disminuir rápidamente, ¿vale? Entonces, yo os invito a los ganaderos que sois a tomos a que la solicitéis porque es un trámite muy sencillo, realmente solicitar el kit digital es muy sencillo, es un trámite, hay que hacer un test de autodiagnóstico a través de internet, luego rellenas un formulario, te conceden un numerito, tú ese numerito se lo das a una empresa, a un agente digitalizador y el agente digitalizador, ¿vale? te lo tiene que montar en tres meses y mantenértelo durante un año. Ahora me diréis los agentes digitalizadores que hay alguno, no es tan fácil, la verdad es que a nivel de los agentes digitalizadores la justificación es bastante complicada, sobre todo al principio, pero ahora que ya llevan tiempo funcionando, la verdad es que es mucho más ágil. Y bueno, que sepáis que hemos dejado ahí unos folletos también con información sobre las oficinas y con nuestros datos de contacto por si alguno necesitáis ayuda, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias, simplemente por aclarar lo que comentaba la compañera, es una subvención que no hay que adelantar el dinero el autónomo o la empresa, sino que realmente se hace directo y esa es como un poco la diferencia entre otras subvenciones, ¿no? Que no adelantas y justificas, sino que realmente es la empresa digitalizadora la que conlleva el coste y la justificación. Entonces, es un beneficio para los solicitantes en ese sentido. El beneficio solamente tiene que solicitarla y luego a todo el trámite y bueno, pues no, luego tiene que estar durante todo el proceso. No, si ya lo has gastado, si ya lo has solicitado, ya has gastado ese dinero, ¿no? No, ¿me has comprado por particular? No, no, no. Mejor borrar el tiempo y borrar el pedazo. No, pedir más. O ampliar el número de collares o para ampliar. Espera. Depende de los trabajadores que son los autónomos suele ser bastante rápido. Ahora más o menos están tardando 15 días un mes. En el tramo de, digamos, de tres trabajadores a nueve, ese tramo ha estado un poco paralizado, ¿vale? Y sí que es verdad que están tardando un poquito más. Y luego, las empresas de más de diez trabajadores, pues casi todas ya lo tienen, muchas ya lo tienen y también era un poquito más lento. Sobre todo, los autónomos lo están dando muy rápido. Estamos teniendo en, te diría, un plazo de media. ¿Y a través de efectivo de la empresa? En ese momento ya es efectivo. En ese momento ya te dan un numerito que es un numerito de bono que tú ya puedes hablar con el agente digitalizador. En el momento que llegas a una especie de contrato, un acuerdo, que se llama, ¿vale? Ellos tienen tres meses para montártelo y doce para mantenértelo. Y en esos tres meses, si me equivoco por decirme a un agente digital realmente no termina de ser así. ¿No? En tres meses le plantas la solución y se lo mantienes durante un año. Y en esos tres meses facturas una fase y luego facturas el mantenimiento. Y el ganadero solo tiene que pagar el IVA de la ayuda. Exacto, en esos tres meses. Y la empresa adelanta el dinero de la solución y luego ya en la Unión Europea... Eso de que adelanta el dinero es una cosa entre la gente y el no tiene por qué ser así. Totalmente, totalmente. Es un acuerdo entre... No, no tiene por qué adelantar nada de dinero el beneficiario. Eso estoy segura. La empresa... ¿Y nada lo que se llega? La empresa se queda de la empresa. Ah, vale. La empresa digitalizadora. La empresa digitalizadora. O sea, ¿el ganadero solo pagaría el IVA? El IVA en esos tres meses. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un agente digitalizador? Un poco más alto. Perdón, ¿qué condiciones tiene que cumplir un agente digitalizador para entrar en esta...? Hay un poco de ganancias. Hay una serie que no recuerdo ahora, pero vamos, sí que se los mando. Eso está en el web. Está establecido. Entonces, de las empresas que habéis presentado hoy, agentes digitalizadores que ya estáis en esta, estáis DigitAnimal, Innogando, Isorigue, o sea, las tres de los collares GPS y... NoFence, no. Pubstore tampoco. La de Lector Sirazí. Y Backup, entiendo que no lo sois, ¿verdad, Mateo? Si no, igual lo habría mencionado. Vale, antes de que dé paso a más preguntas en el público, simplemente quería pues agradecer a todos los asistentes y también todas las empresas y los ponentes que habéis venido, que creo que ha sido un gran esfuerzo y, bueno, ha sido un poco complejo coordinar a todos, pero creo que ha sido una jornada muy interesante y que sepáis que el origen de organizar esta jornada ha sido precisamente porque nos lo demandasteis vosotros en otras jornadas que hemos hecho de otros temas de ganadería, o sea, que ha sido en respuesta realmente a lo que vosotros nos habéis demandado. vemos que hay mucho interés en la provincia de Teruel de implantar soluciones de este tipo porque realmente pues mejora mucho la calidad de vida y la rentabilidad también de los ganaderos y, bueno, pues que se puede explorar en espacios como hoy o en el futuro si tiene sentido hacer proyectos colaborativos con estos centros de investigación, con ganaderos, asociaciones de ganaderos y con pues las empresas que han venido hoy para ver si realmente tiene sentido implantarlas en algunas zonas de Teruel, ¿no? Ahí hay oportunidades de financiación que, bueno, ya hicimos una jornada este mes sobre fuentes de financiación que hay disponibles para el sector agroalimentario y, pues bueno, va a salir próximamente la convocatoria de PDR que es unos grupos operativos que se gestionan en Aragón en el que se financia el 80% a asociaciones de ganaderos cooperativas, o sea que puede ser una buena oportunidad para explorar una colaboración con empresas que lo tengáis en mente, también hay otras convocatorias y se puede explorar. Así que dejo paso a preguntas antes de que bajemos luego a comer y estarán las empresas con cada una con su stand para que les podáis preguntar directamente dudas, os llevéis información y podáis ver las tecnologías. Y creo que la demostración en campo definitivamente se cancela por las rachas de viento que hay que es peligroso volar el dron. De todos modos podemos intentar hacer una demostración más adelante, hay interés en otras zonas también de repetir jornadas de este tipo, o sea que igual lo hacemos en otra ocasión y de todos modos hasta el vídeo lo hicimos una vez en Cantavieja, o sea que como hay interés lo íbamos a repetir, pero bueno, que sepáis que igual lo volvemos a hacer en otro momento. también está circulando la hoja de firmas que la hemos pasado un poco tarde, por favor os pediría que nadie se vaya sin firmar si es posible porque así pues tenemos control de quién asiste a las formas y es importante para el proyecto. Vale, pues dejo pie para preguntas, creo que levantaba por ahí la mano alguien antes. Sobre el kit digital solo subvenciona lo que es la aplicación entonces no es el aparato. Sí, te financia el comprar los collares y el mantenimiento de ese collar un año, entiendo. Lo que no te va a financiar es el resto de años del mantenimiento que se paga por cabeza de animal en el mantenimiento del collar. Pero el kit digital no es solo es de las aplicaciones del... Sí, es también el hardware por uso. Si necesitas un dispositivo para alojar digamos o para manejar ese dispositivo que en este caso o sea entrarían. Es decir, en este caso los sensores sí que entran. O una tablet que tú necesites para realmente con un programa o con una aplicación para funcionar sí que entrarían. ¿Vale? En régimen de uso que es lo que te explicaba. Yo tengo cuatro preguntas generales para todas las empresas que nos habéis hablado y la primera es sirven para todos los tipos de animales o bovino o caprino vacuno segunda el peso del collar en cada una de las empresas tercera ¿habéis hecho algún estudio me imagino yo de bienestar animal para las con relación a las ondas que emiten algunos collares y la cuarta el servicio por venta de cada una baterías va incluida cuánto cuesta va incluido también el servicio si se dañan si no va bien la aplicación eso es para generar para las cuatro Pues os voy pasando el micro y respondéis Bien el peso del dispositivo el nuestro son 265 gramos más el contrapeso que le ponemos para que el dispositivo siempre vaya en si perdón el dispositivo son 265 gramos con el contrapeso el contrapeso es un poquito menos de medio kilo al final se queda por debajo del kilo el dispositivo completo el certificado que decías de bienestar al final nosotros tenemos el certificado de compatibilidad electromagnética que al final es el que te garantiza que no hay ningún tipo de problema ya habéis visto en la presentación el equipo que tenemos por detrás al final nosotros lo que priorizamos es dar un servicio al cliente en función de cualquier necesidad que tenga y cualquier problema al final que haya alguien por detrás que pueda ayudar a ese servicio nosotros tenemos la primera pregunta era sobre certificados nosotros para para vacas tenemos ahora actualmente en caprinos estamos desarrollando empezamos a desarrollarlo ahora tenemos ya la tecnología tenemos que terminar las validaciones en caprino y en equino pero todavía estamos en fase de validación de eso en campo depende la raza depende la raza igualmente nosotros tenemos que validarlo todavía ese producto la tecnología ya tenemos hecha la maqueta todo el producto falta la validación final con en equino y en caprino y ovino en una raza sí otras no hay paper hay paper que te dicen que sí hay paper que te dicen que no hay pruebas de campo que dicen que sí entonces el ovino es una la oveja tiene una incertidumbre si en caprino y si en equino entendemos que sí y lo estamos empezando a validar lo vamos a validar este año certificados a ver nosotros sí certificados de emisión y todo eso sí lo tenemos por la empresa que desarrolla hardware básicamente se encarga de eso ellos están homologados para desarrollar tecnologías que no hay ningún problema de frecuencia igualmente yo creo que en el tema de los animales en mayor complejidad reside en el bienestar animal o por lo menos la legislación está sobre eso que es un poco por eso nosotros fuimos de la mano con Naker para poder hacer después un manual de uso porque tampoco es decir al final es como todo un martillo puedes construir una casa o puedes hacer mucho daño esto es exactamente lo mismo entonces nosotros lo que hicimos fue armar un decálogo de cómo se debería trabajar un manual de uso pero no solamente un manual de uso de cómo encender el equipo sino además cómo tratar al animal contra el equipo y después era el peso nosotros tenemos del peso el hardware lo que es la caja estamos en 800 gramos 600-700 dependiendo y después la que va a la cadena que más o menos quedaría todo en un kilo 200 y pico un kilo 300 no llevamos un kilo 300 pero no te olvides que la ayuda virtual al fin y al cabo a diferencia del GPS tiene una cadena que es finalmente la cadena que hace estímulos negativos es decir la ayuda virtual tiene dos estímulos uno positivo que es sonoro y uno negativo que es de electroestimulación si me acabo la cadena es la que hace el contacto con el con el con el sí pero por eso el tema del bienestar animal porque vos tenés que regular la potencia el nivel de exposición de la electroestimulación del animal tenés varias derivadas de eso y el soporte nosotros hemos diseñado dos soportes nosotros nos gusta trabajar en modelo de laboratorio entonces como una empresa de servicio y otras de hardware de producto la empresa que hace aplicaciones da servicios y la empresa que hace hardware hace producto son dos universos paralelos no nos vamos a complejizar lo complejizamos más entonces si tenemos un nivel de atención que lo estamos trabajando en prueba piloto a nivel de primario que por ejemplo un ganadero tiene problema a nosotros nos gusta ir a las fincas a los campos y estar con el ganadero entonces tenemos un contacto directo con el ganadero de nivel básico la aplicación se me desconfiguró la aplicación se cayó después tenemos un segundo nivel que ya es más técnico que es vale el equipo genera un problema y nosotros tenemos las oficinas de soporte técnico en Cádiz en País Vasco y lo que hacemos es eso si hay un problema por lo general lo que hacemos es mandamos un reemplazo nos traemos el equipo laboratorio y lo estudiamos porque también toda tecnología nueva tiene mucha incertidumbre porque es una que el Bahía de Virtuales tiene algunas tecnologías que están muy maduras pero hay otras que todavía son muy incipientes como el acelerómetro y el derivado pero pregunto esto porque los que estamos aquí en la zona rural tenemos el hándicum de que estamos lejos de todo correcto y no podemos acceder fácilmente a por eso entonces nosotros el postventa o el servicio que entiendes yo soy de la Patagonia de la Argentina y me pasa exactamente lo mismo nosotros es ir a más antes de resolver pero el problema es si vos tenés un problema cualquier empresa de delivery en 48 horas en 24 horas te pone el equipo en tu casa con lo cual nosotros entonces lo que hacemos es la política nuestra es reemplazo de producto y después lo que hacemos es analizamos el producto en laboratorio porque también hay una construcción conjunta con nuestra lógica de la sociedad en el sentido que nosotros también aprendemos de por qué puede fallar el equipo porque por ejemplo en la Argentina las vacas bucean muy locos porque van bajo el agua comen un tipo de hierba bajo el agua que es de esa zona dentro del río entonces se dijo ¿quién se va a poner a pensar que la vaca va a bucear? no sé si tenés algo más no gracias bueno pues nuestro dispositivo también valdría para todas las especies y que es cierto que el tema de reconocimiento de actividades es más adecuado en grandes animales el peso está en torno a 250 gramos el dispositivo y el y el contrapeso pues medio kilo bueno el soporte así como como los los que hemos hablado hasta ahora el producto está hecho en España lo hacemos todo en España yo creo que puedo hablar por los tres que estamos hasta ahora que lo hizo es producto de aquí y el soporte también es muy es local y intentamos pues siempre bueno de hecho las personas que dan soporte en nuestro caso pues son veterinarios ingenieros agrónomos y nunca nos preocupamos del problema del dispositivo siempre nosotros te reemplazamos el dispositivo si pasa cualquier cosa te lo reemplazamos sin un coste para ti siempre y no sé si me queda alguna ah el tema de las pues también tenemos certificado de electrocompatibilidad bienestar animal no nos hace falta por sí mismo solo el de que no afecte radiocompatibilidad es lo único que se dice pues yo acabo el precio nuestro es para todos entendí precio lo que ha comentado lo ha entendí nuestro dispositivo ya os dije tenemos distintos planes pero por ejemplo tenemos un plan en el que incluimos cinco años de mantenimiento y el precio son 160 euros masiva y tenemos otro plan en el que no hay cuota inicial de 3 euros al mes por dispositivo eso obviamente varía en función del número de dispositivos que se coloquen lo de todas las especies que había respondido es que sí que sirve pero que tienen mejor optimizado el software de interpretar la actividad para vacuno entiendo y equino que para pequeños y yo igual pues básicamente por la parte de si sirve para todas las especies sí vale sí que es verdad que igual la parte de gestión de datos y sobre todo el cuaderno sobre todo el sistema algorítmico que genera alertas de actividad es más preciso para grandes animales para equino y bovino aunque lo estamos trabajando también porque la demanda de ganaderos de ovino nos está pidiendo también que se acabe más preciso en ese lado sobre todo en ovino vale más que en caprino luego la parte de mantenimiento soporte etcétera nosotros cubrimos todo es decir la cuota de servicio va incluido lo que viene siendo reemplazamiento por roturas de cualquier parte del equipo vale incluso de partes de la antena aunque no nos ha pasado todavía que se haya roto ninguna antena y la batería es el cambio de batería va incluido como he comentado antes nosotros directamente lo que hacemos es que le mandamos al ganadero un collar nuevo con batería cargada cuando sepamos que o nos avise por ejemplo que va a tener un saneamiento porque al final lo que se quiere también el ganadero es pasar al animal lo menos las menos veces posible por la manga y darle y darle el castigo lo menos posible en ese sentido entonces intentamos estar pendientes tanto de la parte detrás de soporte de cuando se puede gastar la batería para avisar al ganadero como también detenerse esa proactividad con el ganadero para que nos avise de cuando va a tener un saneamiento estar pendiente para decirle oye te van a hacer falta reemplazos te los enviamos y que luego él nos los mande para pues agilizar un poco esa parte y que sea lo menos costosa posible y luego no sé si me queda algo el peso es igual 200 gramos lo que viene siendo la caja y unos 500 gramos el contrapeso y luego la parte de bienestar animal sí que hemos hecho pruebas sobre todo de la itinerancia de las señales y no hemos encontrado datos que nos digan que el animal sufre o que le genera cualquier tipo de anomalía en su comportamiento el coste nuestro coste depende del total de collares y depende del total de antenas porque nosotros de manera gratuita y desinteresada hacemos simulaciones de cobertura entonces por lo tanto te podemos medir cuántas antenas te van a hacer falta en el caso de que bueno que normalmente vas a necesitar una pero tenemos estudios de más o menos cuántas te pueden hacer falta en función de la orografía y en función del total del terreno pero normalmente a todos los ganaderos eso lo hacemos porque en función del total de antenas obviamente pues puede variar un poco el coste yo creo que el coste de la cuota de servicio que es lo más interesante que al final es lo que va a ser recurrente suele estar entre dos euros y medio y un euro dependiendo del total de collares que se tengan como no y ya está al mes sí al mes vale y luego pues se hace el desembolso inicial se puede hacer de forma financiada o se puede hacer a través de aquí digital o bueno pues se puede encontrar siempre algún descuento dependiendo de la época del año y dependiendo del momento sí nosotros no funcionamos con cobertura móvil de hecho nuestras antenas son de fácil montaje y de instalación y desinstalación bueno arranco por el tema del peso los collares están más o menos en un kilo y medio el collar para vacuno y cerca de 700 800 gramos el de caprino lo que más lleva peso es la batería luego los planes los precios digo los precios también que preguntaron todos están 360 euros el collar de vacuno y para caprinos y ovinos 230 el collar y luego hay un costo de suscripción que en el caso del primer año se vende con la venta del collar digamos de 56 euros por collar en el caso que sean menos de 50 collares y en el caso de que sean más de 50 collares 42 euros por collar y año sí perdón y de mes nosotros hablamos de año porque se factura año completo luego a partir del segundo año la facturación pasa a ser mensual y se cobran ocho meses de 12 en caso que se usen los 12 meses del año no 360 el de vacuno 230 el de caprino u ovino el costo de suscripción es el mismo independientemente de qué tipo de collar se esté utilizando luego el collar como comenté antes lleva 15 años desde el primer prototipo hasta el que tenemos hoy con lo cual ha cumplido una serie de pasos de certificaciones de bienestar animal sobre todo en universidades en Noruega y no sé si me estoy olvidando de algo de información que preguntaron tenemos bueno tenemos un equipo en España local de postventa que trabaja de forma remota generalmente cuando hay algún inconveniente con el collar y si está dentro de las políticas de la garantía que es de dos años se reemplaza el collar o se reemplaza la parte que pueda haber fallado siempre que esté obviamente dentro de los de los protocolos y lo que se firma como términos y condiciones también hay un equipo que está en Reino Unido y un equipo que está en Noruega que hacen de apoyo al equipo de acá entonces hay distintas instancias donde el problema llega a la primera línea de soporte o si no escala la segunda línea y ahí se autoriza el reemplazo del collar o lo que fuese que haya pasado estamos en Álava en el parque tecnológico que es de donde se despacha el coste es de 6,50 cuando son menos de 50 collares y 4,50 cuando son más de 50 pero se pagan máximo 8 meses con lo cual si hace la cuenta por 8 es 52 euros y 40 por año exacto por año ¿algo más que me haya quedado? sí, exacto se pagan collares activos eso quiere decir que si la batería no está conectada durante 28 o más días en el mes es decir se usó 2 días ese collar no se cobra y los collares llevan un sistema de reporte de alarmas de interacciones con el vallado y de de los pulsos eléctricos que recibe con lo cual también están siendo monitoreados de otro lado para ver si digamos hay un correcto uso de ese collar o si el animal ha aprendido a digamos a usar a usar no a digamos el comportamiento adecuado con el collar ¿no? o sea que desde ese lado también hay un equipo de soporte que cuando habla con el cliente conoce cuál es el historial de cada collar y lo asesora en ese sentido del tamaño vallado de la forma y todas las variantes ¿Quieres añadir el tema precio? El precio nuestro son 156,98 euros más IVA la compra de los dispositivos y luego pues lo que sí que hacemos son paquetes dependiendo de la necesidad de cada cliente porque como decía al final nosotros lo que hacemos es asesorar al ganadero nosotros con la compra de los dispositivos incluimos un año de servicio y después del segundo año pues dependiendo del número de dispositivos que tenga pues paga una cuota u otra está en torno a dos euros y medio tres euros al mes dependiendo de las unidades que tenga también es una cuota anual pero se puede dependiendo de las unidades puede ser mensual Yo también tenía una pregunta para los de los collares GPS Sí incluye las baterías para los collares GPS habéis comentado que no hacía falta ponérselo a todos los animales sobre todo entiendo que es cierto esto para ovino igual más Nerea que habéis hecho más experimentación con esto o lo podéis responder cualquiera de las empresas o sea cuántos individuos pensáis que habría que ponerlo para que realmente tengas una representatividad de todo el rebaño en ovino y en vacuno y si realmente es así o o hace falta ponérselo a todos porque luego el rebaño pues se puede partir desde luego en vacuno lleva cada animal su vía libre así que ¿cuántos dispositivos realmente o todo todo el ganado? Bueno yo mi opinión técnica y después las empresas lo que ellos lo lleven de la mejor manera que ellos consideren en ovino creo que por los trabajos y la experiencia que tenemos un 10% del rebaño estaría bien que llevaran dispositivos de posicionamiento también porque en las zonas de montaña a veces se extienden importante ponerlos a los animales líderes en cada grupo porque siempre una oveja líder una vaca líder va a llevar a parte de los animales detrás de ellas sus hijas algunas primas y sobrinas o bueno crías en el caso del ganado mayor también casi parecido yo entre un 5 y un 10% de animales deberían de llevar dispositivo y siempre que sean animales líderes tanto para el ganadero para que localice esos animales de una manera fácil porque el líder siempre va a arrastrar cierto número de compañeras aunque no todas y desde el punto de vista de uso de esos datos cuanto más utilicemos en los líderes más cerca tenemos el uso real que están haciendo ese rebaño en esa zona que entiendo que para beneficiarse de los algoritmos de actividad si no lo llevan todos los individuos no te beneficias de alertas de partos ni de enfermedades ni nada con lo cual eso implica que lo lleve todo el rebaño vale ¿cuáles de estas empresas sirven para justificar el pastoreo en extensivo que parcelas y cómo es el proceso si a vosotros lo dais hay que pedirlo desde casa se puede pedir al libro digital para rellenar la justificación de pastos sí para la PAC por obtención de la subvención de PAC nosotros servimos y tienes la posibilidad de solicitárnoslo en un formato excel editable porque sí que hay gente que lo quiere en un formato excel editable sea por lo que sea y nosotros lo damos en ese formato pero si se implementa definitivamente el cuaderno digital pues hay forma de que los dispositivos registran en las fincas que tú tienes registradas en la en la PAC porque hay un grupo de trabajo de empresas que trabajan con el ADGA el gobierno de Aragón para que sea compatible todas estas soluciones con el cuaderno digital ¿estáis todos? ¿es en este grupo de trabajo de Aragón? Nosotros estamos en un nivel nacional A nivel nacional que no sé si se gestiona a nivel nacional o es a nivel de Aragón ¿alguien tiene alguna? ¿sí? Sí sobre el kit digital el año pasado nos hicieron una oferta para adquirir unos de GPS y bueno luego no nos interesó entonces nos dijeron que habíamos rechazado la oferta mi pregunta es ¿quiere decir que ahora este año no podemos ya es una única vez o ahora este año mientras mientras no hayas gastado dinero? no, no se gastó simplemente como que habíamos rechazado la oferta porque no nos llegó a interesar vale, vale si hubieras gastado un min creo que puedes optar a esos mil que no gastas hay más preguntas ¿hay más preguntas? buenas a ver yo hay un tema legal que sí quería preguntar a Delsac y a Javier si hemos avanzado algo con el tema de de los vuelos de de los drones en los parques nacionales y eso y en qué situación está ¿no? porque yo creo que es muy interesante que que se solucione eso y no sé qué pasos podríamos dar como ganaderos o como entidades para que para que esto se se concretara ya hay una cosa que ha dicho Nerea que quiero poner un poco en común con todos que los todos los proyectos estos de éxito han sido los que se han hecho con gente del sector y esa es la clave o sea lo veíamos en en el caso de Roger cuando hablaba del grupo de ganaderos que están en la zona del parque lo lo decías tú lo decías Javier con los que están en el puerto pues de 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 allá arriba o sea ese es el tema de la clave ¿no? y bueno y está muy bien que hayas hecho esta jornada es muy interesante porque aquí estamos tres patas de esta jornada ¿no? estamos por un lado los centros tecnológicos que son los que tenéis posibilidades de poner la lupa en lo que necesitamos los sectores ganaderos y después las empresas que tienen los desarrollos ¿no? y bueno que enhorabuena por esta jornada y simplemente esto vale pues muchas gracias si no hay más preguntas acabamos aquí y seguimos abajo con una comida y y contacto con las empresas gracias gracias